Spring presenta Viernes Mamá, dame jugo, porfa Ahí está tu jugo, Cami ¿Qué te pasa, Fran? Rompí un ventanal ¿Un ventanal? ¿Pero fue gol? ¡Fue un golazo en el ángulo! ¡Golazo! El viernes es relajado Prendido como una pilla en el Caribe Y para ti, ¿qué fruta es hoy? Mezcla tu día con el mejor sabor Spring, como recién exprimido